Estos dos gallos fueron decomisados por las autoridades de la Policía de Fronteras en Huaycará de Golfito durante las últimas horas. Ambos gallos ingresaron contrabandeados desde el lado panameño. El cumplimiento tuvo lugar luego de que los oficiales inspeccionaran un vehículo procedente de la frontera, a bordo del cual observaron dos bolsas, cada una con un gallo de pelea. De acuerdo con lo declarado por el conductor, un tico, los animales fueron introducidos desde Panamá. Es por esto que al consultarles si portaba los permisos que autorizaban el ingreso de las aves al país, indicó no tener permiso alguno. Tras realizar las coordinaciones pertinentes con funcionarios de la Oficina Regional del CENASA en Paso Canoas, estos indicaron que se procediera con el decomiso de las aves. Los animales presentaban mutilaciones en diversas partes del cuerpo y fueron puestos a la orden de CENASA.